Fue como eso que se dice amor a primera vista Desde el día que empezamos a hablar y que nos conocimos, no nos separamos nunca más Es muy buena persona, es la mejor persona Es muy sano y es transparente, muy él Están las mejores personas aquí, están todos, todos los que tenían que estar están, nos faltó uno y es genial Le diría que la volvería a elegir Todos los días la volvería a elegir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!